Vamos a ver cómo crear una fotografía en HDR a partir de un archivo RAW. Lo primero que vamos a hacer es abrirlo en Camera RAW y realizar los ajustes básicos. Una vez que tenemos la fotografía como nos gusta, lo que tenemos que hacer es crear una serie de archivos en JPG con medio paso de diferencia entre uno y otro. El primero de todo estará dos pasos por debajo de la exposición normal. Le damos a Guardar imagen y seleccionamos Guardar en una nueva ubicación. Seleccionamos la carpeta, en este caso Pruebas en HDR, y lo seleccionamos. Le vamos a dar el nombre del archivo y un número de serie que tendría que empezar en 1. Guardaremos un JPG en máxima calidad. Ya tenemos el primer archivo creado. Subimos medio paso de la exposición y guardamos el siguiente archivo. Comprobamos que esté en número 2 y le damos a Guardar. Así sucesivamente hasta que estemos dos pasos por encima de la exposición inicial. Una vez que tenemos todos los archivos guardados, lo que haremos será darle a Hecho y abrir esos archivos en Photoshop. La imagen que veis debajo es el Adobe Bridge, pero por encima tengo Photoshop. Vamos a Archivo, Automatizar y Combinar para HDR Pro. Se nos abre esta ventana, le damos a Explorar y seleccionamos los archivos que hemos creado. Abrimos y le damos a OK. Nos sale este mensaje, aceptamos. Y dejamos que Photoshop haga el trabajo. Se van formando una serie de capas con cada uno de los archivos JPG que hemos creado. Y Photoshop con esto nos crea esta fotografía que ya está en HDR. Hacemos CTRL-G para organizar todas esas capas que ha creado Photoshop en un grupo. Y como esta fotografía me da la sensación de que está un poco super expuesta, vamos a subir un poco la exposición realizando una nueva capa y hacemos un ajuste de curvas. Simplemente subimos la exposición y listo. Como veis, hemos recuperado un poco de textura en el pelo y además hemos ganado detalle en las sombras. ¡Gracias!